hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar unos bizcochos de leche condensada que están riquísimos ideales para desayunar o merendar si lo quieres hacer te dejo las cantidades acá abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 370 mililitros de leche condensada que es una lata pequeña añadimos 4 huevos pero mezclamos hasta que se integren completamente una vez lo tenemos por un colador pasamos 200 gramos de harina una cucharadita de levadura en la tamizados de esta manera nos libramos de los grupos y nos salen nuestros bizcochos perfectos ahora que está listo añadimos una cucharada de aceite ralladura de una naranja y mezclamos de nuevo y ya tenemos lista nuestra masa la ponemos en un vaso y ese será más fácil de ponerla en el molde y no goteamos tanto mientras tanto aprovecho para invitarte a escribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esta manera no perderás ninguna receta nueva perfecto no lo llenamos tanto porque después subirá y le llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 20 minutos pasado el tiempo abremos el horno y mira qué pasada la sacamos la dejamos enfría y un olor tremendo que abre el apetito ahora me están frías de todo la desmoldamos fechaos que torraditas la ponemos en un plato la rociamos con un poquito de azúcar glass y listo y ahora os voy a mostrar cómo quedan por dentro mira mira que esponjoso espectacular si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a mi gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao